Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Es como siempre, pues un gusto recibirlo. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas, y a nombre de Arqueología MX, pues les doy una muy grata y cordial bienvenida a este curso que está fantástico, divino, porque además estamos en las fechas en las cuales se recuerda a los que ya no están con nosotros. Nuestro curso tradicional es el día de muertos, no podía tener mejor ponente que la doctora María del Carmen Macri, a quien de verdad le agradecemos muchísimo su disposición, su tiempo, y todos los materiales que ha preparado para nosotros. Voy a salir de esta salita inmersiva para presentar a la doctora Macquill y recordarles que bueno, tenemos ahí nuestro chat para ir anotando cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, y que seamos lo más claros posibles para que pues pueda apoyar a la doctora dándole lectura a sus preguntas antes del receso y al regresar del receso. Pero por supuesto, si hay algo muy puntual, en ese momento tenemos la opción de levantar mano, y con todo gusto pues les les damos la palabra para que podamos saber sus inquietudes. Muchos de ustedes han tomado diferentes cursos con nosotros, algunos ya conocen a la doctora Macquill, pero bueno, para todos les doy una pequeña semblanza realmente de su síntesis curricular. María del Carmen Macquill García es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo se ha centrado en los pueblos nahuas del centro de México. Sus líneas de investigación son antropología lingüística, literatura tradicional, filología náhuatl, antropología de la salud e historia de la medicina mexicana. Es autora y coautora de distintos artículos y capítulos del libro que versan sobre estos temas. Ha sido docente en las licenciaturas de antropología social y arqueología en la ENA, profesora por una década de las asignaturas de historia de la medicina y antropología médica e interculturalidad en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Urdimbre y Trama, del Observatorio Intercontinental de Religiosidad Popular, UIC, y forma parte del grupo de estudios en tradición sobrenatural y es cofundadora y coorganizadora del Seminario de Prácticas Mágicas de la Literatura Tradicional. Ambos con sede en el Colegio de San Luis. Como verán, pues tenemos a una especialista en este y otros temas, además, pues una doctora, una investigadora muy querida para todos nosotros en arqueología MX. Y bueno, pues sin más, los dejo con la doctora Macuil. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, sin mayor preámbulo, todos suyos. Muchísimas gracias, Yvonne, por tan bonita presentación, como siempre se siente, siempre es muy cálido estar estar con ustedes. A mí me encanta tener este espacio para poder compartir algunas ideas, para compartir algunas reflexiones y bueno, pues en no pocos casos, ciertos repasos, ¿no? Porque hay, afortunadamente, hay temas que se han trabajado bastante en las distintas disciplinas de corte humanístico y a veces un poco más allá. Y pues eso nos da, nos da un buen margen para recordar algunas cosas y bueno, pues ya en otras ocasiones he compartido con ustedes también, pues algunas sugerencias, ¿no? Mías a partir de los materiales que se van, que se van revisando. Todo con la intención de enriquecer nuestro trabajo, de aumentar la reflexión, porque bueno, pues los que he tenido quizá por aquí el gusto de que estemos repitiendo y nos estemos encontrando de nuevo, pues ya sabrán que siempre esta es una, un espacio donde vamos a compartir ciertos temas, vamos a ir desglosando poco a poco otros y tal vez no vamos a resolver algunas cosas porque precisamente nos damos cuenta de la complejidad de los temas. Y bueno, pues como siempre, pues gracias de verdad por por la invitación. Les digo que a mí me encanta echar chisme con ustedes y bueno, ahora vamos a, vamos a ver, estoy viendo, se ve, vamos a cerrar esta ventanita, se ve mi presentación. Apenas dice que ha comenzado a compartir pantalla. Ah, ok. Estamos esperando. Ok. Vamos a ver. Tal vez hay que cambiar de pantalla. Ahí está, perfecto. Ok, la voy a hacer. Nada más si lo hiciera grande, estaría genial. Exacto, es que se me atraviesan los botones del zoom. Vamos a ver, ahí está. Ahí está, perfecto, gracias. Perfecto, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos este, la verdad es que estoy bien contenta de que me hayan invitado porque hay muchos compañeros que seguramente también pelearían por hablar un poco de de estos temas. Más en estas fechas creo que para nosotros es en verdad muy especial, no es cualquier cosa la idea o el tema de la muerte. De ahí en realidad se desprenden un montón de ideas que hacen de verdad que tengamos cierta imagen de la muerte como personaje, como proceso, y bueno, colores, sabores, me atrevo a decir, y he planeado unas sesiones en que mi intención es, tal vez es un poco ambiciosa, no sé si lo consigamos al final, haremos el intento, pero el objetivo de este curso, de estas sesiones, es problematizar sobre cómo pensamos tradiciones, me parece que de repente utilizamos la palabra tradición, tradiciones para todos lados, para muchos, la aplicamos a muchos ámbitos, la aplicamos en muchos contextos y eso nos habla de la complejidad de lo que ello significa y nos habla de la complejidad de los temas mismos, ¿no? De donde se aplica esto de tradición. Otro objetivo importante de este curso es, pues claro, enfocarlo en nuestros contenidos temáticos, están enfocados a México y me interesa porque me parece ordenado, no necesariamente porque el tema tenga que abordarse siempre de esta manera, pero solo me parece por cuestión de línea de tiempo ordenada para ir como mirando es todo lo que todo lo que tiene que ver, parte de la complejidad de lo que es esto de tradiciones en Día de Muertos, pues comenzar con una mirada desde el México prehispánico y nos iremos acercando con los siglos hacia el presente. Mi intención es que cuando vayamos a ver ofrendas, que cuando estemos trabajando con la temática, que cuando alguien nos pregunte sobre ella, seamos capaces de mirar que lo que estamos viendo en el presente tiene una historia detrás con muchos, muchos cambios, con muchos procesos y esto hace que sea por eso siempre una tradición o tradiciones, que iremos desilvanando un poco las ideas al respecto de ello, siempre tan complejas y que nos recuerdan a, ahorita voy a decir solo así, muchas cosas. Entonces, bueno, pues iremos caminando poco a poco con ellas, por supuesto, hacia la etapa del México prehispánico he dejado un poquito más de contenido, porque hay por ahí algunos elementos que todavía vamos a ver con sus respectivos cambios en las tradiciones de los pueblos indígenas actuales y, bueno, incluso más allá. Parece que la muerte como ligada a la cultura, como a la tradición de lo que es México, es un sello, ¿no? Y a donde quiera que vamos en el mundo, si aparece una calaverita, si aparece una catrina, si aparecen imágenes con las flores que son tan características en muchas ofrendas, por no decir que la mayoría, porque hay diversidad ahí, si aparecen a estas figuras, pues parece que es un sello de lo que es México, ¿no? Entonces, bueno, este curso, pues, tiene como meta problematizar todos estos rasgos y conocer algunos aspectos muy puntuales de cómo esto se va edificando como tal, sí, problematizar algunos en particular, el origen de la catrina, de esta calavera elegante, ¿no? Que también ahora se ha vuelto como un sello muy, muy, muy de México y que es pues toda una relectura a las mismas tradiciones mesoamericanas, ¿no? Que estrictamente no es de origen mesoamericano, pero bueno, vamos a llegar, vamos a llegar a esa problemática. Entonces, bueno, pues, hablar de tradiciones del día de muertos nos lleva a muchísimas ideas al mismo tiempo. Decía que por iniciar un poco con esta línea del tiempo para dar cierto orden, esta primera sesión, en esta primera sesión, vamos a plantar, me gusta en el mejor de los casos y en la mayoría de los casos cuando me parece que es posible, tener siempre una sesión que más que introductoria, sea más bien poner los cimientos sobre los cuales vamos a ir montando todos los temas de los que vamos a ir platicando. Que nos invite a una reflexión ya dirigida, es decir, tenemos una serie de contenidos académicos que vamos a ir repasando, pero no los vamos a sumar, no los vamos a poner nada más como, pues, en esta lista medianamente ordenada en las sesiones, sino que estarán todos ellos más o menos, o sean mis intenciones, pero que así se vea y así puedan percibirlo también ustedes, que van a estar ellos construidos por ciertos ejes sobre la discusión de lo que es, de lo que vamos a intentar platicar sobre qué es la muerte, sobre qué es esto de las tradiciones o qué es esto de la tradición, ¿no? Y las múltiples expresiones donde quizá podemos ir discutiendo tal concepto y construyendo un poco, pues, la temática que ahora nos compete. Entonces, esta sesión uno, si bien está enfocada ya al México prehispánico, vamos a presentar las bases, porque me parece además que bien podemos identificar estas mismas primeras observaciones, estas primeras preocupaciones que nos hermanan, que trascienden las barreras culturales. Y esto, esta observación me parece importante porque, como ya escucharon en la presentación que hizo nuestra coordinadora, tengo cierta debilidad por los temas de la magia, por los temas donde la cultura se ve plasmada en distintas formas literarias tradicionales y, por supuesto, temas que tienen que ver con la medicina, con el cuerpo y luego, entonces, pues, caigo redondita hacia el problema de vida y muerte. Ustedes tienen en pantalla un pequeño recorte. Esto es de la tradición purépecha, la relación, si no mal recuerdo. No quise poner pies de fotos porque no me voy a enfocar en esta sesión necesariamente, se las puedo enviar si ya, si lo desean, pero me quiero enfocar más bien en ciertos elementos que están retratados en algunas fuentes, más que para hablar de una tradición cultural específicamente en un primer momento, sino para señalar estos ejes conductores en donde vamos a construir todo nuestro curso. Y cuando lleguemos a la última sesión, espero que me acompañen conmigo en esta reflexión y vean, pues, por qué se me ocurrió proponer en esta ocasión irnos sobre esos caminitos, sobre esas miradas. El problema de la muerte o bien pensar la muerte, lo muerto, lo funesto, como cierto estadío, a veces pensado como el vacío, como la anulación, la oposición a la vida, es una preocupación que todos los seres humanos han tenido en algún momento en su historia, todos. Y esta preocupación se complejiza por muchos factores. Distintos autores se han planteado la pregunta y han tratado de esbozar cuáles habrán sido las preocupaciones de los primeros pueblos mesoamericanos, antes incluso de llamarse, de tener un apellido cultural muy claro, como los pueblos nahuas y como los pueblos urépechas, de donde pertenece esta imagen. Antes de llamar incluso, de reconocerse bajo un estandarte cultural específico, cuáles habrán sido las preocupaciones que les afectaban en esta vida cotidiana, que les afectaban en el intento por permanecer, por vivir, por estar en un lugar. Y así es como se ha planteado que la relación entre la vida y la muerte son dos grandes preocupaciones que van a pasar a lo largo del tiempo por la reflexión humana que a su vez va a verse alimentada por distintos sucesos de la vida, distintas acciones, distintas observaciones que van a ir alimentando y van a ir construyendo ciertas ideas. Parte de esas observaciones, pues son evidentemente situaciones muy concretas en donde está en clara tensión la vida, en donde está en clara tensión la estabilidad, el equilibrio, el andar, el estar con la pasividad, con lo inerte, con estas ideas que nos irán llevando hacia la muerte. Y distintos autores, parte de las reflexiones que se han hecho al respecto, es que finalmente todos los seres humanos, quizá hoy parece como obvio, cuando pensamos en qué es la muerte. Estoy segura que si les pregunto a todos ustedes que me digan qué significa la muerte, o bueno, que se entiende por muerte, bueno, la ausencia de la vida, si queremos ser muy simplistas, así muy, muy, muy concisos. Pero no nos ponemos del todo a rebobinar un poco sobre el cómo no nos es suficiente con quedarnos en el simple hecho de oponer la muerte a la vida y decir es la ausencia de la vida, no es suficiente. Hay siempre un poco más allá. Los planteamientos dicen que en general, pues todos los seres humanos tuvieron que comenzar a reflexionar en algún momento simplemente el observarse a sí mismos, el observar el caminar del tiempo y el observar la contingencia. Las observaciones detalladas, las observaciones cotidianas de sí mismos, de los otros, llevaron a construir ideas, a construir luego conceptos. Recuerden que esto es el caminito, tenemos siempre ideas sobre algo, luego vamos complejizando esta forma de abstraer el mundo, de observarlo, de reflexionar y creamos conceptos. Y a esos conceptos los alimentamos todos los días, no son estáticos. Esos conceptos los encarnamos, los vivimos, les damos formas, con el tiempo quizá les añadimos cualidades y a veces son tan inquietos aquellos conceptos que los personificamos. En esta complejización del observar alrededor, de observarnos a nosotros mismos, es donde podemos ubicar quizá en estas múltiples hipótesis que se hacen alrededor sobre de dónde viene esta idea de pensar la muerte, pues está la observación misma de nosotros. Es decir, en la pantalla tienen ustedes eventos medianamente claros, podemos sospechar, son solo para ilustrar la idea, tenemos cierto sufrimiento, tenemos cierta agonía, tenemos también, diríamos, muerte. Tenemos un cuerpo sangrante, podríamos sospechar un cuerpo ya inanimado, ¿no? La observación de lo que le ocurre al cuerpo llevó a todos los pueblos, y esto va más allá de los pueblos mesoamericanos, todos los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad han desarrollado su propio concepto, su propia forma de percibir, de describir, de vivir lo que le ocurre al cuerpo, y han sido capaces en todos los casos de desarrollar cierta forma de atender, de interpretar, de complejizar eso que le pasa al cuerpo. En ese andar hay, en la mayoría de los casos, se habla o se reconoce de una suerte de ciclos, de una suerte de cambios, de estadios. Esta percepción que ante los ojos puede ser ahora tan simple o tan inmediata, pues no comienza de la noche a la mañana. Estamos hablando de largos periodos de dicha reflexión y de aprendizaje. Uno de los conceptos con los que vamos a caminar en esta reflexión sobre las tradiciones, sobre los muertos o la muerte, es el aprendizaje, es la repetición, la observación, la reflexión, el aprendizaje, que todo ello en conjunto representa para los seres humanos. Y que fue cambiando con el tiempo, porque seres humanos tienen, han tenido esta cualidad única de desarrollar cultura a grados tan complejos, como los que hoy tenemos en nuestro presente, de donde vienen todas aquellas tradiciones. Entonces, este es uno de estos caminitos de donde se tiene que pensar la muerte. En la observación más pura y carnal del cuerpo humano, diríamos quizá en un primer instante. Esta observación no va a detenerse solamente en el cuerpo, decíamos. Va a ser cada vez más fina. Y el construir el cómo se piensa el cuerpo, el construir sobre todo lo que a él le pasa, va a permitir también observar distintos caminos para ver cómo llega esta muerte. El distinguir estos caminos nos va a dar como resultado que la muerte no va a ser igual para todos los cuerpos. Es decir, comienza poco a poco a construirse una observación más detallada de estos cuerpos sangrantes, de estos cuerpos inanimados, de estos cuerpos que sufren, de estos cuerpos dolientes. Y todos estos elementos van a alimentar la reflexión que todos los pueblos construyen a lo largo de su corredo histórico. Van a desarrollar sistemas complejos de pensamiento en donde los conceptos que van creando sobre lo que le pasa al cuerpo, lo que el cuerpo es en sí mismo, van a ir colocándose en distintas categorías en dichos sistemas de pensamiento. Esto tan complejo, nosotros lo vamos a ver representado de muchas maneras. Lo que vamos a ver nosotros diríamos ya es la parte final de toda esta cadena de construcciones y será suma de aprendizajes, puesto no es suficiente con observar, con reflexionar, con construir, edificar estos sistemas de pensamiento, porque ellos son válidos, porque ellos explican, porque ellos me ayudan a pensarme de forma inconsciente, me ayudan a reflexionar conmigo mismo, quizá de forma inconsciente en la mayoría de los casos cuando funciona la cultura, y son importantes, ocupan este lugar importante, deben ser enseñados, deben ser aprendidos a las demás generaciones. Y aparece aquí un elemento con el que va a caminar la muerte, y es el de la memoria, el del no olvido. La construcción del no olvido va a tener distintas expresiones. A lo largo del curso vamos a ver algunos ejemplos muy puntuales, y creo que es algo que es una de las estructuras sobre las que se cimienta esto de la traición del día de muertos, en prácticamente todos los periodos históricos por los que vamos a transitar en el curso. El recordar, el no olvidar, es un tema que camina paralelo con la idea de la muerte. No es suficiente con reconocer el cuerpo doliente o el cuerpo que sufre, el cuerpo que sangra, el cuerpo que pierde, el cuerpo que se queda como cuerpo, en la ausencia de la vida, en la partida de una persona. No nos gusta quedarnos hasta ahí, ¿no? Más bien parece que inicia otro ciclo de la persona una vez que sobreviene la muerte y va de la mano de la idea, de la construcción, de lo que para nosotros hoy es quizá muy claro el problema de la memoria. La alimentación de estas ideas, por supuesto que también quizá con menos dolor, diríamos, pero siempre significando pérdida, siempre significando esta observación, también va a transitar, también va a ir de la mano, de la observación de estos otros seres, estas otras figuras con las que entablamos cierta relación. Y otro caminito para construir el concepto de muerte va a ser a través de la observación, de la vivencia, de la coexistencia, de caminar junto a la pérdida de otros seres, de otras figuras que tomarán y tuvieron distintos grados de importancia para los pueblos. La observación misma de la naturaleza va a ser fundamental para enriquecer la construcción de todos estos conceptos, la complejización de aquellas reflexiones, la expresión de aquellas preocupaciones, reflexiones y vivencias. Y bueno, pues las vamos a ver hoy, no solamente cuando hablamos de tradiciones, en términos generales, sino en la cultura material, ¿no? Van a alimentarse, van a enriquecer todo ese gran y largo proceso de reflexión y va a ser tangible en la expresión de distintos materiales. Pero empieza precisamente por el reconocimiento del cambio de un ciclo semejante y que va a tener como protagonistas, sí, a esta oposición de vida y muerte. Y ya con esto estamos construyendo y anunciando bastante de los ejes de pensamiento, de muchos de los sistemas de pensamiento mesoamericanos que son precisamente esta oposición, la oposición de ciertos estadios. Y no solamente la oposición, sino la codependencia de ciertos elementos. Entonces, los autores van a proponer que en términos generales, pues todos los seres humanos medianamente llegamos a una concepción de la muerte, a una concepción de la ausencia de la vida, de reconocer casi todos en el mismo plano, diríamos todos hablando de lo mismo, a través de observar lo que le ha pasado al cuerpo. Cuando... Alguien fue herido, cuando alguien pierde la vida, cuando alguien pierde la extremidad, alguna extremidad, cuando está largo, a veces caminar de una persona, cuando cae en ella o inicia una enfermedad hasta que finalmente, como ocurre en muchos casos, como ocurrió en muchos casos, no recupera su estadio previo y sobreviene la muerte. Y se alimentará, además de esa observación tan cercana de la ausencia de la vida, con sus múltiples rostros, decíamos, como la presencia del dolor, la va a observar también fácilmente el ser humano, diríamos fácilmente hoy, en la naturaleza, estrictamente en las plantas, en las muchísimas especies de origen vegetal, de las que rodean a los seres humanos, de las cuales se han valido para estar y sobrevivir y hacer cultura, y por supuesto en otros seres animados también de gran complejidad y también reinterpretados, validados por las culturas, como lo será la diversidad de animales que rodean a los individuos. Esta característica, si quiero empatizarla, es porque tal cual aparece en pantalla su imagen, ya se dieron cuenta, ahí dice, codos y que materia orgánica y consumidor, o sea, así como, que seguramente diría uno como en mi libro de biología, mesoamericano, o sea, de las ciencias. Y si lo traigo, lo pongo en el mismo plano para pensar lo mesoamericano, es porque precisamente quiero insistir en que cuando pensamos en tradiciones, y cuando pensamos en tradiciones de Día de Muertos de México, fácilmente pensamos que no tiene nada que ver con la observación más púlida y científica que hoy tendríamos en las ciencias. Y no es así. Precisamente la observación detallada del cuerpo, la observación detallada de la naturaleza, fue uno de los grandes bastiones para alimentar la reflexión sobre la muerte. Y me gusta insistir en ello, para invitar a pensar la construcción de las tradiciones, la construcción de la muerte, de cómo se piensa la vida, de una manera tan compleja como lo haría hoy cualquier sistema de pensamiento, de cualquier disciplina. El resultado, las expresiones, donde vemos esas formas de pensar, son las que suelen invitarnos a pensar solo en la tradición como un estadio alejado de la reflexión, de la observación misma. porque están llenas de color, porque aparece la literatura, vamos a pasar por aquí por narraciones que tienen que ver con los difuntos, que yo sé que a todos les encantan, o por lo menos a mí sí. Y ahí aparece que no, que está como bien lejos, ¿no?, de la ciencia. Que, que, que la ciencia, ¿qué tendría que decir, ¿no?, sobre ellas? No, no sé, no es un fenómeno que se puede estudiar, o repetir, o experimentar. Bueno, este planteamiento es para invitar a complejizar nuestra idea sobre la muerte en México, más allá del color, más allá de, 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 de esas, pues sí, lo vistoso que es, que es maravilloso, eso nadie lo niega, eso es, la precisión estética es otro problema, ¿no? Aquí estamos tratando de plantear, ¿cómo podemos, eh, imaginar, ¿cómo podemos dar cierta seguidilla a mirar la construcción de la muerte desde la reflexión humana? Porque, desde mi punto de vista, y esa es la etnóloga hablando, tal cual, desde mi punto de vista, las tradiciones como día de muertos, aunque hay, por supuesto, de muchos tipos, de muchas, de muchas, diríamos, rostros de muchas caras, las tradiciones son espacios privilegiados de la reflexión de los pueblos, son espacios privilegiados para la reproducción de las ideas, y que no solo son útiles para alimentar a veces nuestra curiosidad o para alimentar la magia de un lugar, para alimentar, para alimentar, diríamos, una forma muy, a veces reducida, ¿no?, de lo que significa la cultura de un pueblo. este planteamiento tiene que ver con esa intención del repensar eso. las tradiciones o cuando pensamos en una tradición es un largo camino, decía yo que me gusta pensarlo como un espacio privilegiado, porque es un testigo de cómo los pueblos, a lo largo del tiempo han sido capaces de observar algo, de apuntarlo de la mejor manera que es posible para no olvidar algo, que es en el cuerpo, cómo se lo han apropiado, porque el papel, pues luego se pierde, ¿no?, si no tenemos escritura y no nos interesa, porque no es nuestro hit cultural en ese momento, que es válido, la escritura es muy, muy posterior, en la tradición de la humanidad, como el desarrollo de las civilizaciones, es muy, muy posterior, antes de eso todo era la palabra, todo era la memoria, todo era el cuerpo, si hemos hecho una reflexión y observamos algo que algo nos mueve, que algo nos dice de nosotros, que algo nos impresiona como estos cuerpos sangrantes, estos animales desbarrancados y que están en el alarido con la imagen, no sé ustedes, pero a mí nomás de pensarlo me da dolor, las pobres vaquitas cuando caen en los barrancos y viene el sufrimiento profundo, el alarido, todo eso, que algo nos mueve por dentro, en las entrañas, que es muy humano, que es parte de lo que son, que mueven nuestra reflexión, nuestra observación, si logramos, si identificamos y lo guardamos, no se va a olvidar fácilmente, al contrario, es como una pasta, como cuando estamos saboreando una sopita nueva, una cremita nueva que nos invitaron nuestros amigos a probar en una tarde y saboreamos y vamos asimilando los sabores. La observación del cuerpo, la observación de la naturaleza, de los animales, de lo que ella contiene, en distintas épocas del año, en distintas etapas de la vida de una persona, se van saboreando, se van tomando y se van a estacionar en la memoria. Y como todo lo que hacemos seres humanos, no se va a quedar quieto, vamos a continuar saboreando y vamos a continuar repensándola. Y así ocurre con el largo del tiempo, a lo largo del tiempo y con distintos temas. Las tradiciones son formas de mirar la acumulación de ese masticar, de ese saborear de una persona y de socializar eso que están saboreando. Porque a los seres humanos nos gusta el chisme. Yo sé, hay ermitaños en el mundo, pero la mayoría nos gusta el chiste. Y nos gusta ir a contar a los demás y nos gusta ir a compartir algo que encontramos. O nos gusta ir a lardear que encontramos algo. Como sea, nos interesa mostrar. A veces somos un poco más recelosos y compartimos eso que estamos saboreando solo con unos cuantos. Y nos damos cuenta que esos con los que estamos saboreando esos temas también hicieron parte de aquel ejercicio. Y entonces comenzamos a compartir. Y comenzamos a intercambiar estas opiniones de los sabores. Y comenzamos a nombrarlas y comenzamos a inquietarnos con los sabores que estamos conociendo. Hacemos cultura. Decía que nos gusta el chisme. Decía que nos gusta apropiarnos de ellas, de ciertos sabores que nos vamos apropiando. Y al rato, socializar en un primer plano, en un primer momento, no es suficiente. Nos mueve tanto que cuando tenemos otras generaciones, como ocurre con los seres humanos, que ahí vienen pisando detrás, compartimos, nos adelantamos. y cuando llega el momento de que ellos tengan que saborear, luego saben de eso que hemos venido saboreando a lo largo del tiempo. Ese aprendizaje no se va a quedar ahí. Las tradiciones son esta forma, decía yo, acumulada de muchas reflexiones de distintos aspectos y que además tienen un elemento muy importante. Hasta aquí parece como, ah, bueno, pues que pasaron de generación en generación los temas, las preocupaciones y pues ya se acumularon. ¿No? Falta la parte más entretenida. Así como se van acumulando, así como se van sumando observaciones de la muerte, de los cuerpos, de las personas, si somos más estrictos en el término, de la muerte de las personas, de las plantas, de los animales, va a haber en este aprendizaje otros que no van a compartir con nosotros la misma imagen del sabor. Decíamos que a veces nos gusta compartir solo con algunos y quizá con otros no tanto. Esos otros es posible y así ha pasado en la historia de la humanidad que tienen una opinión diferente sobre eso que estamos saboreando. El contraste de la forma de repensar estas observaciones de las conclusiones a las que llegan de las descripciones que les van a dar, de los nombres que van a otorgar a esto que estamos pensando va a ser múltiple y no siempre nos vamos a poner de acuerdo. Las tradiciones son un valioso espacio para observar cómo a veces caminan de formas medio intrincadas, reflexiones como es la vida como lo es la muerte a lo largo del tiempo y que entre ellas hay confrontaciones que a veces se parecen, lo vemos a veces paralelismos culturales, no hablamos de que tal imagen, tal danza, tal cuento, tal canción pues se parece mucho a una que está a unos cuantos kilómetros o kilómetros de distancia separadas por el gran charco de algún océano o separadas en el tiempo. Aquí voy a ser muy estricta en esta nota académica, esto no es una reflexión solo digamos evidente sobre la vida y la muerte, todos los seres humanos se han dado cuenta de la ausencia de la vida, sino que hay algo que la antropología en general ha reconocido como aquello que nos hace humanos, aquello que nos pone en el mismo plano y es que eventualmente los antropólogos a lo largo de la historia de la humanidad se han dado cuenta que compartimos preocupaciones y esas preocupaciones pueden tener distintos rostros pero todas preocupaciones de los mismos medianamente de los mismos temas pues nos emparentan y nos hacen ser a todos seres humanos entonces cuando hablamos de tradiciones de día de muertos estamos ante una de estas reflexiones universales de la humanidad que es la concepción de la vida y la concepción de la muerte eso si se dan cuenta nos va a romper bastante la barrera del tiempo cuando pensemos en tradiciones de día de muertos sea en el México prehispánico sea en el presente estamos hablando de preocupaciones que han existido toda la vida que son por eso históricas y con ello susceptibles a dar una seguidilla a ver las pistas por donde han caminado aquellas tradiciones la razón de ser de muchísimas investigaciones la razón de ser de muchísimos estudios puntuales sobre las pistas de cómo ha ido caminando esa tradición en particular esos conceptos en particular a lo largo del tiempo ahora con esto también sumo a romper un poco para encasillar para dejar de encasillar cuando pensamos las tradiciones de día de muertos solo propia de ciertos pueblos o propio de ciertas tradiciones históricas a veces sucede que culturalmente hablando decíamos todos pueden desarrollar los pueblos desarrollan formas de expresar formas de vivir y de alimentar esos conceptos con esta idea voy a terminar de complejizar estos conceptos y vamos aterrizarlos ahora al México prehispánico o lo más que medianamente sabemos del México prehispánico bueno decíamos que no es suficiente con que se acumulan las tradiciones decíamos que a veces hay cierta confrontación que no siempre nos ponemos de acuerdo que no siempre vamos a mirar las mismas cosas bueno esto que también es natural es otro universal de los seres humanos la multiculturalidad está dado por el dinamismo mismo de los conceptos y esto esto sí es muy importante para repensar sobre las tradiciones de cualquier en cualquier espacio tiempo en cualquier punto geográfico en el mundo de cualquier lugar las tradiciones sobre sobre la muerte o lo que rodea a la muerte y esto es que los conceptos no van a estar estándos es decir evidentemente sigue estando pisándonos los talones de muerte sigue siguen habiendo situaciones complejas en la vida cotidiana que a veces de golpe y porrazo pues nos manda el pétate a la mitad de la familia piensen en una pandemia y no vamos lejos tuvimos una ya se va acumulando el tiempo pero el COVID nos vino a cambiar la vida piensen en que pues siguen habiendo pérdida en muerte en la naturaleza muerte también en los animales este dinamismo que va a hacer va a propiciar que la reflexión sobre esas ideas sobre esos conceptos también siempre esté caminando es decir tenemos una idea que se convierte en concepto tenemos el caminar del tiempo y aquí va el concepto andando no va como una pelotita ahí rodando porque si ella misma está llena de ciertos engranajes y se van a ir moviendo al mismo tiempo mientras van andando en este caminar histórico ese dinamismo lo vamos a ver reflejado en las tradiciones en las expresiones de esas tradiciones culturales del cómo se vive y bueno a ojos de ahí sí diríamos en el plano estético a ojos de cualquier estudioso de las cualidades estéticas de las muchas expresiones culturales pues vamos a tener por eso muchas formas muchos colores muchísima diversidad en las expresiones materiales porque son estos conceptos siempre repensándose siempre siendo animados por los seres humanos muchas veces repronteados muchas veces vueltos a a la discusión y a el volverse a encontrar y este este elemento quizás el más difícil de hacer para nosotros el más difícil de aprender con H porque pues este camina con los siglos este difícilmente vamos a poder percibir aunque vivimos en una época de grandes cambios donde todo se replantea donde todo se critica vivimos en una época en la que señalamos incomodidad por muchos por muchos lados se critican ciertas caricaturas se critica el cómo se ejerce las masculinidades se critica el cómo se está ejerciendo la paternidad la maternidad etcétera la crianza etcétera etcétera aunque estamos en una época en la que esto está pasando tienen que caminar tienen que caminar un poco más el tiempo para verlo así que si están de acuerdo conmigo pues en unos 100 años nos volvemos a reunir y veremos qué tanto han cambiado esas tradiciones de diadema y qué tanto algunos elementos más o menos también han permanecido ¿no? bueno digo que esto es más difícil de decir pero no se preocupen a lo largo de las siguientes sesiones yo voy a regresar sobre esto estos cimientos que estoy intentando construir con ustedes para dar ejemplo para mostrar miren aquí aquí podemos ver claramente cómo este concepto ha cambiado cómo tuvo este dinamismo etcétera para que pueda ser mucho más claro y más sensible y podamos también tener decía yo usaba esta metáfora del saborear algo algo nuevo bueno pues vamos a ir saboreando los días de muertos con también con nuestras sesiones bueno para el caso de Mesoamérica el ejemplo mejor acabado donde la observación de la naturaleza tuvo un sabor especial algo movió en las entrañas y y se quedó para para ser repensada para reflexionarse se socializó se fue al chisme y tuvo muchas expresiones en en la cultura pues es definitivamente la figura del maíz ¿no? claro yo sé que siendo mucho más estrictos tendría que decir el complejo de la milpa pero bueno no voy a hablar ahorita del fijor del chile y de la calabaza me voy a quedar solamente con el maíz porque de él tenemos muchísimas más tenemos muchas expresiones de cómo se miró esta estas tradiciones de cómo estas tradiciones asentaron y crearon conceptos tan complejos y a la vez ¿no? tan 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 vivos tan llenos de la experiencia cotidiana como lo es la vida y la muerte el maíz como ustedes saben es protagonista de montones de representaciones en en la cultura material aparecen en 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 códices ya muchos de ellos por supuesto bueno donde se sabe ¿no? realmente ya propios del inicio del periodo colonial pero bueno al fin y al cabo cercanos a las tradiciones mesoamericanas es decir muy muy tempranas también no se quedará ahí sino que van a tener espacio en en otros en otras expresiones de la cultura y que van a ir alimentando este gran saber que son las tradiciones y el maíz va a ocupar un lugar importante porque este este saborear el observar lo que le pasa al maíz el observar su ciclo el observar la semilla el apropiarse del maíz e intentar e intentar controlar este ciclo la domesticación del maíz el verlo crecer el mirar hojas el mirar la mazorca el desgranar el procesar aquellos granos todas las múltiples acciones por las que va a pasar la observación y la apropiación del maíz fueron fundamentales que decía yo se encarnen son son reflexiones que que toman lugar para las culturas que que no se van a que no van a abandonar fácilmente la memoria de los pueblos y que de hecho más bien van a construir otros sistemas de pensamientos que van a dar van a ser el pivote para alimentar otros sistemas de pensamiento y el maíz fue uno de ellos cuando digo que no iba a hablar en este momento necesariamente del chile o del frijol y de la calabaza es porque en ellos no tenemos ejemplos tan acabados claro que sí la calabaza también es una figura importante y es todo una hay una un desarrollo por el que camina en el caso de la del maíz de la siembra del cultivo pero no vamos a tener el gran gran desarrollo aunque hay ciertas analogías con el cuerpo no lo vamos a tener igual como si ocurre con el maíz la observación del ciclo de de la semilla y decíamos de esta de esta apropiación de esta adopción del del que se encarne del que se apropie de esta manera en la cultura pues nos va a dar ejemplos muy puntuales y muy complejos de de la conceptualización del maíz y bueno quise ponerles en en pantalla pues algunas imágenes para ilustrar un poco este caminar no 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 quiero que lo piensen como de que fue primero el huevo la gallina o como del paso al paso z sino como elementos que están coexistiendo que alimentan un tercero y que siguen el camino de la reflexión con cierta independencia siguen estos estos estas figuras pero que van a entrar en relación y van a crear este tercero que está en imagen el ser humano hecho el cuerpo hecho del maíz al mismo tiempo se conserva esta esta cierta independencia y por lo tanto la observación de su ciclo vida-muerte del maíz como del ser humano con expresiones o con reflexiones que no necesariamente van a siempre a anclarse o a mencionar o a depender del concepto del maíz sino que también se van a alimentar de otros elementos de otras observaciones que a simple vista no nos van a recorrer para nada el maíz piense lo interesante que eso es para el caso mesoamericano es un caso de complejización de la cultura muy profundo piensen en las tradiciones en cualquier tradición religiosa de cualquier pueblo del mundo es bien común plantear estados previos como como si la figura del monoteísmo fuera la versión acabada del desarrollo del pensamiento religioso y bueno es una de las ideas que también hay que debatir y es que pues este proceso no no es así no es un pensamiento para nada evolutivo sino más bien de hecho es mucho más complejo que eso afortunadamente y digo afortunadamente porque si no que aburrido ya habríamos acabado ya todos llegamos al monoteísmo está bien fácil se acabó no hay nada que pensar ni que decir nos morimos la vida y ya y no lo que observamos para el México prehispánico en que algo algo ha quedado con sus distintas reinterpretaciones y cambios propios del tiempo en los pueblos de tradición indígena actuales es esta suerte de independencia de los conceptos de las figuras anclados a el concepto de vida y muerte el maíz se dice del maíz que también nace y que también muere las personas por supuesto tienen este ciclo hay como ustedes saben en las fuentes algo se ha rescatado sobre cómo deben tratarse a los niños sobre cómo sobre lo que le pasa y vamos a ir a ello también sobre lo que le pasa también al al cuerpo una vez que sobreviene la muerte tenemos prácticas y el desarrollo de estas de forma medianamente independiente y vamos a tener en el mismo caminar el desarrollo de personajes el desarrollo de ideas de conceptos donde el cuerpo y el maíz pues se quedan en este mismo en este mismo plano unidos como un mismo concepto en una misma figura desarrollando esta realidad tan compleja de la concepción vida y muerte en cada uno de estos claramente podemos distinguir una forma particular de percibir la vida y la muerte y con esto si me siguen estamos proponiendo que hay múltiples formas de concebir la muerte y múltiples formas de concebir la vida es muy usual que pensemos bueno muchos estudiosos han optado por proponer un gran concepto de la muerte y un gran concepto de la vida para los pueblos de origen norteamericano a mí me parece que la cosa puede ser un poco más compleja y que podríamos percibir múltiples formas de concebir la vida por sus características sí empatadas por ciertos elementos que vamos a ir a ellos ciertas características de las criaturas y de las cosas inertes pero en las fuentes en las múltiples expresiones también de la estética podemos percibir cierta multiplicidad de la concepción de la muerte insisto mucho ojo no estoy diciendo que tengamos conceptos estrictamente opuestos o que no se relacionan o que no o que se van o van a caminar y entonces parecieran distintas tradiciones culturales no me refiero a que hay sutilezas en la forma de vivir y de concebir la individualidad de ciertos seres como los humanos de ciertas entidades alimentos esta cierta amigüedad que hay sobre todo para el caso del maíz y en distintos planos de la misma forma ciertos matices ciertas sutilezas que entraran en juego para ciertos momentos para ciertas formas de acercarse a la complejidad del ser humano donde vamos a ver cómo se unen y se mezclan algunos elementos de la forma de percibir la vida en un espacio y en otro me parece que esta complejidad de percibir así la la vida de percibir así la muerte ha permitido también que tengamos cierta diversidad al describir sobre sobre lo que le pasa al cuerpo en los distintos momentos de la enfermedad y algo que es complejo para nosotros lo que constituye al cuerpo humano por eso me parece que una vez sobrevenida la muerte los seres humanos no van por eso no van a tener el mismo destino si se me permite utilizar la palabra que es compleja para el caso mesoamericano pero diríamos el caminito lo que ocurrirá después de sobrevenir a la muerte no es pareja para todos ahí es donde me parece que hay sutilezas en las formas de concebir la muerte por eso por eso sospecho que 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 si bien podemos tomar por supuesto la la proposición de una concepción o una gran concepción de la muerte pues también o bien de la vida me parece que podríamos también ver por qué no dialogar con estas posibles sutilezas de de los conceptos bien esas sutilezas las vamos las vamos a ver un momento entonces para el caso mesoamericano donde podemos comenzar a percibir estas complejidades de la construcción de estas tradiciones de los muertos las podemos ver en varias proposiciones por un lado tienen ustedes en pantalla aquí está la imagen del ya bien famoso de un famosísimo árbol que está lleno de mamas que está lleno de la abundancia de leche materna a la que van a la que los los niños en algún momento regresarán y estarán y parecen como en un estadio ahí como pues momentáneo como esperando ¿no? ha parecido aparece en algunas para algunos trabajos importantes y del otro lado tienen el conocidísimo esquema que propuso Alfredo López Austin sobre su interpretación de a partir de las fuentes cómo se pensaba que se conformaba el cuerpo humano este esquema por el propuesto fue discutido en su momento y me parece que sigue siendo discutido por distintos autores no con el éxito que en sus reflexiones con el éxito que ha logrado el trabajo de López Austin por la rigurosidad de su trabajo ¿no? como ustedes saben este investigador consultó a profundidad numerosas fuentes y a partir de ahí hizo el trabajo de abstraer ciertas propuestas y en la descripción de lo que es el cuerpo humano de lo que a él compete el cuerpo humano pues propuso que había ciertas características hoy para nosotros quizá complejas de concebir puesto que tenemos una discusión fuerte sobre el pensar la ciencia y una discusión fuerte sobre el pensar o el pensamiento religioso ¿no? y se oponen un poco aquellas ideas ¿no? en el presente me refiero a la idea al concepto del alma que es como tal un concepto a la suposición de que tenemos una entidad todos los seres humanos y que pues sobrevivir a la muerte esa alma pues tomará un camino y en la mayoría de o en muchas de estas tradiciones religiosas pues el alma tiene una relación directa sobre el actuar de de las personas entonces pues si fuimos personas muy bien portadas nuestro caminito tendrá un un lugar agradable y caso contrario ¿no? si si esto está ligado nuestro muy mal comportamiento para el México prehispánico lo que se piensa de acuerdo a las fuentes lo que se ha propuesto es que no había solo una entidad anímica que estaba dentro de nuestro cuerpo ¿no? sino que teníamos tres entidades anímicas y que ellas estaban alojadas en el cuerpo humano que estaban alojadas de forma si permanente pero muy dinámica a la vez y que se obedecían a ciertas características dadas por los dioses esta percepción del cuerpo humano tenía nombre por supuesto estaba así de complejizada y pues bueno en tanto ya ustedes tienen esta famosa ya este famoso esquema en donde una estas son las entidades el tonale el teyolía y el hijilio y así como están aquí dibujadas el tonale pues residía mayormente en la cabeza y era una concentración sobre todo de carácter calórica era caliente y bueno esto nos va a ir dando ciertas descripciones que ahora vamos a puntualizar el corazón como ustedes saben era el encargado de guardar el teyolía el teyolía está ligado a la forma de ser de la persona diríamos a su personalidad a la forma de pensar como quizá ustedes ya conocen aquí tenemos un ejemplo con el caso del teyolía y de la característica una de las características que tomó esta entidad y el corazón que era el pensamiento aquí tenemos un ejemplo de estas preocupaciones humanas que son compartidas por distintas tradiciones culturales lejanas y alejadas por lo tanto culturalmente hablando en el tiempo y en el espacio Aristóteles pensaba que los seres humanos pensaban con el corazón muy semejante como en el México prehispánico se pensaba que con el teyolía era sobre todo el que se encargaba del juicio de las decisiones por ello cuando alguien perdía la razón diríamos en nuestros términos es porque el corazón había dado un vuelco o sea que el pensamiento pues se había visto trastocado bueno como ya sabemos en la tradición occidental la revolución anatómica hizo lo suyo y se abandona en algún momento la idea de que se pensaba con el corazón bueno vino el cerebro a ser el amo y señor del cuerpo humano la cabeza a ser el amo y señor del cuerpo humano el hijillo es una entidad anímica de la que se ha estudiado de hecho me parece que se ha estudiado poco tenemos además pocas representaciones en la cultura material del hígado hay más representaciones de corazón y quizá por obvias razones y a nuestro tema nos compete con gran con gran ánimo en el caso del hijillo tenemos una entidad anímica de acuerdo a lo que dicen los investigadores una entidad anímica relacionada con capacidades de los seres humanos no compartidas por todos muy muy ligada a ciertas figuras a ciertos personajes y que va a influir también en la personalidad de la gente como se ve es bastante compleja la relación de las entidades anímicas con el cuerpo humano su presencia en las personas va a completar propiamente esta idea de lo que es la una persona viva su presencia es bastante compleja y ante la pregunta que se han hecho investigadores cómo se pensaba cuando nace un niño nacía con sus entidades anímicas o qué es lo que le anima y esto es parte de la reflexión de lo que es la vida para el México prehispánico lo que es la concepción de la vida bueno pues algunos autores pues ahí se han propuesto por las también representaciones iconográficas donde está naciendo donde está dándose la vida abriéndose en el canal de parto un bebé aparecen imágenes de un pequeño bebé una pequeña figura que viene con patitas hasta unirse a el bebé naciendo rompiendo aguas y abriéndose paso en el espíritu algunas de las propuestas dicen que la entidad anímica del tonali llegaba al cuerpo al cuerpo del bebé en el momento del nacimiento y si se dan cuenta esta preocupación sobre en qué momento hablamos cabalmente de la vida está muy presente y piensen ustedes en el problema del aborto en la actualidad ha sido muy discutido en qué momento irrumpir la vida fíjense si utiliza esta denominación en qué momento irrumpir la vida en qué momento hacer practicar un aborto y agárrense porque el tema se pone bueno los métodos para proceder a un aborto todo esto es la concepción de la vida y la concepción de la muerte caminando juntitas se ha propuesto que para el México prehispánico entonces el inicio de la vida como tal o sea un cuerpo completito es con sus entidades anímicas comienza sobre todo en el momento del nacimiento ahora bien al mismo tiempo las fuentes también nos hablan de cierta actividad de cierta ya decisión de juicio que nos habla de entidades anímicas de la persona dentro del vientre material y nos pone el tema bastante complejo en qué casos tenemos presente el problema y esta es una tradición parte de las tradiciones que todavía la encontramos en el presente tal vez a algunos de ustedes les ha tocado la han conocido cuando el bebé llora en el vientre materno cuando el bebé desaparece del vientre materno qué compleja es la concepción de la vida en este en estas acciones es una forma como de hacerse presente este nuevo ser con cierta voluntad y esta voluntad pues nos lleva al complejo problema de en qué momento o cuándo podemos saber que el cuerpo ya es más allá del cuerpo y están las entidades en el caso ahí presente se sospecha de aquel bebé que desaparece del vientre materno es decir que a la experiencia de la madre dice ya no tengo bebé no siento nada y luego de nuevo o sale es porque es el hijiyot el que es poderoso y seguramente ese bebé va a ser brujo nos metemos en complejidades aquí el que llora etnográficamente hablando me refiero a registros contemporáneos en pueblos de tradición indígena el que llora en el vientre materno que la mamá escucha que su bebé llora que se aflige que ya se preocupa diríamos que ya siente que ya piensa recuerden que en México prehispánico el saber no es un saber cognitivo como a la manera occidental no es un ejercicio del tonal es un ejercicio sobre todo del tayolín conceptualmente hablando lingüísticamente hablando los verbos están emparentados el verbo de saber y sentir así que cuando nos dicen que el bebé ya llora en el vientre que ya se aflige que ya sufren es ya está pensando ya está tomando juicio problema en qué momento llegan las entidades anímicas en qué momento hablamos de un cuerpo de una persona de un ente vivo pues no tenemos en este momento yo no tengo una respuesta para ello estas son parte de las problemáticas de la concepción de la vida de la concepción también de la muerte poníamos el ejemplo del aborto sabemos que era complejo cuando el bebé no no iba a lograrse cuando no iba a lograr nacer bien sabemos se dice de la partera del oficio de la partera ella intenta por varios medios conseguir que el bebé nazca cuando no va a ocurrir así cuando su experiencia le dice su experiencia ante la vida y la muerte le dice qué mejor ejemplo el de la partera como una de las oficiantes entre la vida y la muerte cuando la partera ha dado seguidilla a las consultas hacían como hoy diríamos las consultas prenatales la partera llega al momento en el que se encuentra ante el trabajo de parto y las cosas no marchan bien hay que tomar decisiones y es que si no se practica el aborto lo dice claramente en las fuentes tiene que decidirse si va a dejarse que la madre haga su última levante batalla ante la muerte inminente que la amenaza o no va a ser así o no va a desarrollar dicha batalla y es problema puesto que se dice que la partera debía encerrarse sola con con la madre en este lecho de guerra ante la muerte la pelea por la vida misma y por la vida del bebé y nadie más debía intervenir pero se dice que es tan compleja esta tensión vida-muerte que en algún momento si no había forma de que el bebé llegara a puerto había que decidir entre salvar a la madre o bien dejarlos partir es decir dejarlos muertos en muchos casos según nos cuentan las fuentes pues bueno la preocupación es tal que cuando cuando eso ocurría pues a veces la familia intervenía y no pues difícilmente podían elegir no se podía elegir a la fecha creo que esto es un tema absoluto y totalmente actual de la tensión de vida y muerte y la cosa es tan delicada porque estamos hablando del momento cumbre en el que la partera debe extraer el cuerpo muerto del bebé y esto de extraer el cuerpo del bebé es un tratamiento diríamos hoy de terror porque para que nazca el bebé que hay que hacer naturalmente estamos hablando del trabajo del parto estamos hablando las fuentes así lo también lo lo describen es es complejo como ocurre ocurrió en algún momento ciertas prácticas de aborto pues hay que cortar hay que hacer trozos del cuerpo del bebé y esa imagen debe de ser y debió ser impresionante debió de ser aquí tenemos otro ejemplo de como el concepto de muerte no es estático esta presencia estas imágenes construyen y siempre y siguen andando la reflexión sobre la muerte siguen dando la reflexión sobre la pelea de la vida y sin duda alguna debió alimentar preocupaciones y el desarrollo de estrategias que el oficio de la partería es por eso buen ejemplo porque bueno en general de los especialistas médicos pero el de ella es particular porque es un momento específico de la construcción del concepto de vida inmueble esta preocupación tan profunda no se queda ahí si ponemos un ejemplo muy contemporáneo estaba recordando y con esto quiero insistir en esto que les decía de podemos pensar en el tiempo para tener un orden en los temas pero las preocupaciones estas tensiones vida y muerte son se empatan a todas a todos los espaciotiempos que casi que se nos puedan ocurrir me refiero a hace algunos años un compañero en medicina me decía que él había presenciado de las experiencias más horrendas que se le que se le pudo ocurrir y que me decía pues casi como como en otros tiempos y se refería naturalmente antes de que la presencia de la medicina alópata fuera apabullante y estaba haciendo sus estaba rotando en el servicio de un hospital materno infantil y la mujer llegó al trabajo de parto una paciente y bueno la tensión fue terrible el bebé falleció lo siguiente que ocurre es pues así como en México prehispánico en ese caso para conseguir o aliviar un poco y atender por supuesto no poner en en riesgo la vida de la madre pues tomar decisiones por supuesto no había como en México prehispánico un entorno familiar esto es otro elemento que tenemos que tener presente el concepto de vida y muerte se comparte hace rato yo decía nos gusta el chisme y se socializa la percepción cuando digo que se comparte no es solamente compartir el concepto sino que se adolece se vive en en este en el contexto inmediato de donde se presenta esta esta tensión vida-muerte en el caso de contemporáneo que les platico de esta persona que pierde a su bebé no hay soporte familiar que que pueda hacer esta red para el momento difícil de afrontar la muerte de de una nueva vida que se esperaba y la cosa fue poniéndose cada vez peor había que hacer entonces ahora un negrado había que sacar el cuerpo ya el cuerpo inerte del bebé del vientre de aquella mujer porque si no venía las complicaciones y seguramente podría morir la madre lo siguiente fue de película de terror la médica cargo le pidió a la mujer que continuaran con el trabajo de parto que siguiera con las contracciones que siguiera pujando hay muchas digamos ahora técnicas éticas para proceder en esos casos imagínense a la madre que va en trabajo de parto esperando a su bebé y le han dicho no ha muerto ha muerto ya en este momento imagínense lo que es enfrentarse a esta circunstancia la médica estaba desesperada porque había que sacar al bebé porque su justificación era se pone en riesgo su vida y entonces se le ocurrió que seguir con el trabajo de parto era la mejor idea así que el bebé venía mal acomodado ya insisto pues desafortunadamente había perdido la vida se asomaron las patitas en canal de parto jala la médica sigue saliendo el cuerpo le pide a la madre que siga pujando con el dolor que eso pueda significar dolor físico más allá de lo que se puedan imaginar ante la pérdida del bebé y la madre haciendo el trabajo hasta hasta donde hasta donde eso le permite la médica sigue sigue jalando bueno decapitó el cuerpo del bebé o sea terrorífico terrorífico dice los platicos porque insisto quiero problematizar el concepto de vida muerte cuando pensamos en México prehispánico pensamos el oficio de la partera seguramente nos viene a la cabeza el temastal las plantas tenemos muchas tenemos pinturas dibujos sobre la partera dando un discurso un bello discurso hablándole al bebé hablándole a la madre pero es esta tensión de vida muerte así así de intensa esta imagen de terror que les platico termina en esta figura yo ya no quise preguntarle a mi amigo cómo hicieron para sacar la cabecita del bebé pero la experiencia es de película de terror la expresión más clara de la tensión entre vida y muerte la imagen del parto la imagen de la pérdida de la vida del bebé y el desmembramiento del cuerpo la la forma en la que el cuerpo deja de tener sus límites bien plantados que nos llevan a pensar a un ser humano si lo ponemos en otro plano igual de terrorífico piensen ustedes en el en el jinete sin cabeza en el fantasma de de un ahorcado de de las figuras fantasmales sin piernas no son humanos es precisamente porque tenemos la corrupción del límite de los linderos de lo que es el cuerpo humano que nos da la clara señal de que eso que está ahí ya no es humano en esta en el momento de la vida o muerte en el momento del nacimiento que es la cumbre de diríamos ¿no? de 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 las observaciones de que hacen los seres humanos para construir el concepto de vida está justamente en la en completa tensión con la muerte ese pequeño momento en el que el nacimiento puede complicarse y a la fecha es así mis estudiantes de medicina y luego entonces ya médicos hechos y derechos me decían Carmen puedes tener un desarrollo prenatal perfecto la mujer la mamá súper cuidada sin una complicación de ningún tipo presión glucosa lo que quieras todo perfecto llega el momento del parto y algo pasa no sabemos qué es la ciencia no tiene respuesta para ello el parto es así todo puede pasar es por eso este momento cumbre que alimenta el concepto de la vida y que alimenta el concepto de la muerte y que están en tensión y que van de la mano antropológicamente hablando se reconoce que el nacimiento la muerte son dos de los principales procesos bioculturales es un proceso biocultural qué quiere decir eso un proceso biocultural son procesos son etapas de cambio bueno del surgimiento y la ausencia de la vida que son que diríamos que están presentes en todos los seres humanos y que tienen una interpretación cultural son bioculturales porque atienden a un proceso específico del cuerpo y que tienen una interpretación desde la cultura la vida y la muerte son parte de estos procesos bioculturales en el momento cumbre del parto tenemos esta esa esa tensión diríamos inaugurada con gran cabalidad y las escenas que acabo de compartir con ustedes de la partera en el México prehispánico a través de las fuentes luchando con la vida piensen con la escena otra igual de terrorífica puede ser de la médica aquella que no merece ni llamarse médica al del cómo atendió a aquella mujer que había perdido también a su bebé y que había que responder ese sistema médico debía responder ante la posible pérdida de la vida de la madre como en el México prehispánico ante la posible pérdida de la vida de la madre y que una oficiante ya metimos una variable y lo voy a decir para después del descanso lo vamos a sumar a nuestro concepto y a esta tensión de vida o muerte ya metimos una variable un especialista del momento cumbre uno de los momentos cumbre entre la vida y la muerte en estos dos escenarios que hemos que hemos configurado podemos empezar a reflexionar a discutir sobre esta concepción del humano que está vivo y que eventualmente acontecerá la muerte que no sabemos en qué momento está completo en qué momento llegan esas entidades anímicas al cuerpo y bueno según las fuentes medio sí podemos saber el momento en el que abandonan el cuerpo pero ese es lo siguiente que vamos a ver para la siguiente parte creo que es momento me parece buen momento para el descanso quizá haya algunos comentarios que podamos ver antes gracias porque se nos ha ido el tiempo normalmente nos vamos antes a receso tú dime antes porque si no se me va sí le estaba avisando pero bueno no pasa nada vámonos a receso porque nos queda solamente una hora de curso y tenemos 20 minutos de receso volvemos 8.45 si no ahorita se va a alargar más las dudas bueno ya están resueltas en el chat pero si gusta abordar algo al respecto adelante volvemos muchas gracias estamos ya de vuelta ahorita nos vamos a esas preguntas a esas dudas había quedado pendiente Iván Reyes que preguntaba acerca de la imagen del chichihuacuauco bueno Reyes Rex le estaba comentando de este árbol con mamas con chichis y ahí su su nombre ahí bueno aumentábamos las almas de los bebés de los niños que aún beben leche materna y como diría la doctora Macuil aún no comen tortilla eso me encanta que no son personas hasta que no comen tortilla entonces son meditos que no comen tortilla que solo comen toman leche materna entonces esa pues ya quedó ahí resuelta más que nada pero después David Villagómez nos dice muy interesante en el área maya tenemos los mismos componentes anímicos el kin el olvidó así y guayip me quedo en esa pregunta de David Villagómez así que bueno no sé si quiera comentar algo al respecto este doctora o volver a compartir la pantalla y bueno ya saben que después del receso pues hago también esta fotito con las cámaras que estén abiertas ahorita este tomo tomo captura sin sin problema excelente no al contrario gracias híjole que este si en términos generales casi no hay regiones en nuestro México lindo donde podamos percibir esta diversidad de entidades anímicas pero si podemos asegurar que si justamente en lo que hoy es lo que era en el pozo del área maya y bueno que sigue siendo para nosotros así de significativo el área maya si tenemos esta multiplicidad de almas es curioso que bueno pues es que esos son los caminos de cualquier proceso de colonización vamos a tener la huella diríamos no es para nada homogénea siempre es heterogénea todos los pueblos colonizados vamos a tener distintas marcas de ese paso y bueno pues que hayan quedado que se haya resistido ojo eso quiere decir que culturalmente hablando esta tensión de la concepción de la vida se defendió y estaba fuertemente encarnada a la cultura que ahí está no que esta lucha con la tradición judío-cristiana que llega con el periodo colonial pues hizo hizo su trabajo y ahí están estas tres denominaciones de las que también debo de yo debo de tomar nota porque bueno pues es claro ejemplo de como pues siguen estando todavía por ahí insisto haciendo presentando esta lucha este árbol de mamas es una imagen bellísima de que sigue alimentando esta concepción de la vida estos bebés que todavía que están como esperando a nacer bueno parte yo estaba poniendo estas imágenes que decía yo terroríficas y esto del terror no me gustaría invitarlos a que lo piensen no solo como el terror de las pelis de ahora de la monja del conjuro que son pelis de terror no que vinieron a renovar el terror tenemos como una en el cine una distintas escuelas quizá podríamos aventurarnos a decir yo no sé nada de cine soy una aficionada nada más pero cuando hablo de terror me refiero a esta tensión entre la concepción de la vida y la muerte quienes hayan desafortunadamente experimentado una pérdida en las condiciones como las que platicábamos pueden describir con terror aquellas emociones pueden describir con seguramente con terror las vivencias de ellas hablo de este terror este momento cumbre del encuentro del enfrentamiento vida muerte estos árboles de de con mamas nos están hablando de un estadio fíjense que figura tan interesante de concepción de la vida es como diríamos no o sea aún no están vivos pero están ya animados porque ya están comiendo no o sea no están en este estadio como para otras tradiciones es como como de un sueño eterno no o como una semilla no están los bebés tomando leche siendo bebés diríamos o sea bebés bebés de pecho de los que había por todos lados de los que hay por todos lados no bebés pero no en el plano terrenal o sea todavía no hay piensa la complejidad de la concepción de vida que está ahí están vivos o no ustedes qué dirían están o no están vivos están llevando a cabo actividades propias de la vida pero no están en el plano de la vida en realidad están como en un plano cercano a la muerte porque no están haciendo vida y como como bien recordó yo todavía no comen tortilla no son gente porque además eso es clarísimo el código dice de la matrícula de tributos pone ahí claramente están los dibujitos bellos bellos de los niños chiquititos antes de los cuatro años mitad de tortillita todavía no son gente hasta que coman tortilla completa ya son gente entonces antes de eso otra vez lanzo la pregunta niños chiquitos antes de cuatro años ya no están en el árbol tomando chichi ya están en el plano terrenal pero todavía no son gente entonces están vivos o qué me permite interrumpir con claro entonces el chichihuacuaco tanto estén en lo mellocan y ahí están los bebitos que van a bajar a la tierra como es el espacio al que si se mueren cuando aún no comen tortillas se van a regresar los que aún no bajan y los que ya regresaron están juntos así es no pues si están vivos están están muertos en santísima y bella concepción de estos ciclos exacto exacto sí y gracias por puntualizarlo así exactamente exacto los que están esperando llegar bebés que están esperando entrar venir a este camino podríamos lanzar la pregunta serán esos tonalis quizá porque y vamos a lanzar la siguiente parte de información que nos falta sabemos por las fuentes que en México prehispánico es al pensar al ser humano y pensar lo que hay alrededor se pensaba de acuerdo a las fuentes que había una parte intermedia en este mundo que era donde vivíamos los más iguales los que comemos tortilla hacia abajo había una serie de pisos de inframundo de abajo de este mundo de este plano terrenal y había seres seres terrestres que ahí moraban que no eran humanos no comen tortilla que eran más fríos ¿por qué? ah pues porque en esta configuración del espacio hacia arriba había otros estadios otros espacios conectados con la montaña conectados con grandes árboles que tocan el cielo que tocan parte de esos primeros cielos donde viven las estrellas donde vive el sol son espacios más calientitos en esta imagen del espacio tiempo porque también tenían sus horas los más iguales tenemos vida muerte nuestro reloj biológico marca nuestro tiempo y rige toca trastoca nuestra vida humana en las siguientes sesiones voy a avanzar y diré cómo trastocan ese espacio tiempo de vida muerte en seres humanos pero decíamos bueno tienen su tiempo espacio y arriba como es más calientito en esta forma de concebir la vida se considera que hay una interrelación es decir hay una coherencia entre el concepto de ser humano y el concepto del mundo esto es universal también todos los pueblos sabidos y por haber si rascamos en sus tradiciones culturales hacen una proyección del concepto y una proyección del concepto del ser humano y se comunican entre ellos de tal suerte que en el México prehispánico voy a compartir mi pantalla para que no vean nomás mis manos sino mejor los dibujitos están más bonitos de tal suerte que esta parte del cuerpo que es caliente está ligada al tona al sol a la parte superior de este mundo esta parte ya pueden sospechar yo les dije ya les adelanté hace rato les dije de los brujos de la magia de la noche frío del inframundo de esos seres terrestres húmedos y fríos y oscuros de grandes garras para poder pasar a través de la tierra por los estadios de la tierra no son seres que habitan los espacios de arriba y ojo estoy diciendo no habitan no quiere decir que no se comuniquen entre ellos es otra parte emocionante del pensamiento religioso mesoamericano hasta ahora vamos a decir que son los moradores de esos espacios y la parte intermedia que es que le toca bastante al teyolía y aquí hay confusión aquí no hay mucha claridad en la propuesta de porque el teyolía también al teyolía también se le asocia con el calor no como el del tonal pero también es calientito y bueno esto creo que es una observación básica básica de esto que estábamos planteando acá que les decía yo que era ejemplo un cuerpo vivo está tibio por eso decimos el difunto ya estiró la pata ya se puso frío es una observación básica de la naturaleza sea de animales sea sobre todo de seres humanos este cuerpo animado con vida es caliente entonces bueno aquí tenemos una parte compleja de la concepción vida-muerte y el teyolía que ocupa esta parte más menos intermedia está más ligada al calor está más cercana al calor por eso digo que aquí esta parte como que la argumentación es un poco floja si me atrevo a decir con todo el respeto que los estudiosos del tema de las muchas horas que han dedicado a establecer esta concepción me resulta un poco como que algo me falta y para argumentar mejor el teyolía caluroso bueno no obstante hasta ahorita el consenso es que el teyolía que está más ligado como a la parte media tiene calor si podemos suponer más o menos que en general aquí como que el hígado está un poquito arriba bueno es que en realidad está como anatómicamente está un poco más más inclinadito aquí está el dibujo del hígado para que lo podamos percibir pero anatómicamente el hígado no está así como aparece ahí en la imagen sino más bien el hígado está así no está está así acomodadito entonces bueno aquí está para que uno lo pueda distinguir el dibujo es para ilustrar su presencia no obstante pues el hígado está más más inclinadito entonces pone un poco más en orden esta proyección esta congruencia entre el concepto del cuerpo humano y el concepto del mundo de donde el cielo sería la ocuparía la parte de arriba del cuerpo el inframundo iría ciertamente del hígado del vientre hacia abajo y la parte media iluminada por este sol de día que sería el teyolía y este el ombligo esta parte media la barriga diríamos propiamente la panza es donde viven los más iguales sospecho que esto puede argumentarse etnográficamente en el trabajo etnográfico hablando con con curanderos en la parte sí todavía centro de México en Morelos también en sur de la hoy ciudad de México hoy alcaldía en los pueblos de Xochimilco llamaba la atención que los curanderos cuando iban a revisar cuando revisaban a sus pacientes el paciente iba por un dolor de parte a que se torció el pie o bien que tenía jaquecas o que se lastimó una mano o que tuvo susto lo que quieran pero no necesariamente un problema estomacal llamaba la atención que pese a que aparentemente o claramente la enfermedad estaba lejos del estómago los curanderos siempre siempre revisaban y daban un diagnóstico de cómo estaba sí el pie sí la mano sí la cabeza pero cómo estaba el estómago y a mí me parece que esto puede ayudar a la argumentación de la parte media de los más iguales porque en esa parte media era como cómo estaba la persona en general o sea cómo está donde viven los humanos donde le toca bien bien a los más iguales estar porque somos gente nosotros si vamos al cielo pues la cosa cambia ¿no? o sea no estamos hechos para vivir en el cielo no estamos hechos para vivir en el framundo y de eso tenemos muchas pruebas en la literatura antropológica hay muchísimos registros etnográficos de cómo se supone que si abandonamos la parte terrestre nos ponemos en riesgo y podemos perder la vida por eso lanzaba yo la pregunta ¿qué onda con estos bebés que están ahí entre ellos tomando entre unos que se mueren antes y que tienen oportunidad de regresar porque todavía no son gente no comieron tortilla y entre aquellos que están esperando a venir o sea está como cierta amigüedad que en realidad es más bien parte una ventanita pequeñita de la complejidad de la vida y la muerte la imagen es maravillosa y en esta proyección decíamos lo que sabemos para el México prehispánico es que entonces ahora ya sabiendo que la concepción del mundo está interrelacionada con la concepción del cuerpo humano que podemos sospechar como consecuencia que la concepción de vida y muerte también va a tener correlación con esta proyección del mundo y que al mismo tiempo la forma de concebir o las sutilezas que yo proponía de las concepciones de la vida díganme si no es una cierta sutileza es pensar a estos bebés que entre vida y no vida y a los niños antes de los cuatro años entre vida no vida gente no gente sutilezas de esta concepción puestas en el plano celeste en el plano intermedio y en el plano del inframundo también van a afectar la concepción del cuerpo humano y la van a afectar en la medida de correspondencias si regresamos a esta imagen del parto del que hablábamos como uno de los momentos más importantes para reflexionar en donde se vive la tensión entre la vida y la muerte bien podríamos preguntarnos decía yo que iba a meter iba a incursionar tendría que aparecer otro personaje un personaje importante sobre sobre esta tensión y bien podríamos entonces preguntarnos luego entonces qué pasa sabemos de acuerdo a las fuentes que hay tratamientos particulares ante los cuerpos inertes en este caso decíamos de la partera hay un tratamiento particular al cuerpo del bebé es claro volvemos a una observación muy muy diríamos de la naturaleza si dejamos al cuerpo inerte en el vientre materno este no va a sobrevivir hay una observación clarísima y muy puntual y entonces parece que se invierte en ciertos valores y esta individualidad de la biología pura o de la naturaleza pura se opone a la construcción de la persona de quien debe ser salvado y tenemos una una presencia muy complicada del oficio de la partería ahora eso quiere decir que en el México prehispánico se desarrolló ya podemos sospechar con los brevísimos ejemplos que estamos revisando aquí se desarrolló un concepto particular de vida un concepto particular de muerte no conformes con eso se desarrolló todo un pensamiento sobre aquellos que están en constante relación con estos cuerpos vivos y con estos cuerpos muertos se les dio nombre y se les dio lugar tenemos toda una proyección en el espacio y de ahí está por supuesto pues la ristra de deidades que tenemos en México prehispánico y los elementos que componen este y que siempre están en constante relación esta constante relación nos habla de distintas etapas de la tensión entre vida y muerte propongo aquí que pensemos que estas distintas etapas son por ejemplo las distintas formas de enfermarse las distintas formas de sobrevivir o de tener un accidente las distintas formas de hacer guerra de entrar en conflicto todas ellas son expresiones de distintas de distintos momentos de la tensión entre la vida y la muerte en todas ellas podemos perder la vida en algún momento tarde que temprano a veces más tarde a veces inmediata en una guerra por ejemplo ante la presencia de una enfermedad quizá lentamente la pérdida de la vida y no conformes con eso las culturas del México prehispánico también supieron distinguir especializaciones para momentos especializados para guardar las reflexiones sobre la concepción de la vida y la muerte y además de eso se dieron cuenta que la especialización debía ir de la mano sin de la memoria y siguen especializándose estas concepciones y tenemos personas encargadas de conservar de reproducir los conceptos de vida y muerte los médicos con sus distintas especialidades serán algunos de los encargados de reproducir de vivir de reflexionar de poner en marcha la tensión de vivir en carne propia la tensión entre la vida y la muerte con esto hemos configurado más o menos ya el plano en el cual van a seguir caminando las tradiciones las tradiciones son también las podríamos pensar también como los tratamientos específicos las respuestas concretas que los seres humanos han creado para distintos momentos de la vida humana de la vida en contingencia si por supuesto entre los muchos matices que hay entre la vida y la muerte que puede ser que va desde momentos de júbilo momentos de dolor momentos de enfermedad momentos de fiesta momentos de celebración pareciera que hay momentos en donde la tensión casi ni se percibe que está alejada para darnos una muestra de la complejidad de esta concepción nos aparecen un par de elementos que nos faltan solamente aquí para terminar de poner este mapa en el que nos vamos a mover y ver observar estas tradiciones relacionadas directamente con la muerte diríamos ahora con la tensión entre la vida y la muerte cuáles son estas características que nos faltan bueno en esta conceptualización en esta forma de pensar a los dioses de pensar lo que ellos hacen de preguntarse por su origen de construir narrativas alrededor de aquellos personajes de aquellos espacios se dan ciertos elementos que van a decíamos verse reflejados que van a repercutir en la concepción de la vida y la muerte ligada al cuerpo humano y es que de acuerdo a los estudiosos en el tema la propuesta es que de dónde vienen los seres humanos cómo es que esta vida nos ha llegado ya aquí decíamos algunos de los problemas sobre las concepciones de las entidades amigas qué es lo que pasa entonces los autores proponen que de acuerdo a las fuentes de acuerdo a las interpretaciones también de corte iconográfico en los tiempos eternos de los dioses inventaron la muerte inventaron una irrupción de de la vida y la mejor manera para inaugurar eso es la muerte misma de los dioses del sacrificio del dolor del sangrar se dan cuenta cómo volvemos de de nuevo aquí al cuerpo a una reflexión de esto que somos de la carne de esto que observamos y nos dicen que los dioses pues también hicieron sacrificio que inventaron es una manera pues de inaugurar culturalmente hablando una práctica cultural tan estudiada además como es el sacrificio el sangrar el sangrar por distintos motivos ya no es porque me caí al barranco porque me peleé con alguien porque me lastimé sino un contexto tan específico como el recuerdo de lo que los dioses hicieron lo que hacen los dioses la narrativa envuelta sobre cómo se piensan estos dioses no se preocupen que hablaremos aquí sobre estos dioses de la muerte lo que ellos hacen va a repercutir y se va a ver reflejado en la vida cotidiana la puesta en marcha de la ritualidad es un recuerdo de la narrativa mítica elementos presentes en las narrativas míticas las narrativas míticas es donde los dioses muestran sus fuerzas es donde los dioses inauguran las tragedias inauguran la vida inauguran la muerte inauguran el tiempo inauguran la enfermedad inauguran las medicinas dan a conocer el fuego o bueno se los roban como diríamos para mesoamérica y los estudiosos proponen que cuando los dioses crean la vida crean la muerte como tal en esta tensión al crear a los seres humanos hay una cualidad que vamos a compartir con los dioses y es que al ser creados por ellos no es piensen en este tipo de creación de la vida no es solamente como ocurre en muchas narrativas que parece como que se simplifica la vida agarrar el maíz amasamos y creamos a los humanos no es suficiente los mismos dioses al sangrar los mismos dioses al oradarse al sacrificar parte de su divinidad imprimen parte de su naturaleza divina en todas las criaturas que ellos crean y con ello estamos de nuevo viendo otro matiz bien particular de la concepción de la vida por eso al momento de sobrevenida la muerte la separación de nuestras entidades anímicas difícilmente irán a parar al mismo animal porque tenemos esta relación de codependencia porque ellos nos crearon los dioses porque en algo tenemos de su naturaleza nuestra sobrevenida nuestra muerte como tal estará dada también por la naturaleza de nuestras entidades y con eso vamos a acabar de ahora sí de redondear este mapa donde vamos a configurar las distintas fases de las tradiciones o las distintas caras de las tradiciones de los muertos en esta imagen que también propone López Osteen se ha interpretado esto no está terminado esas son de las cosas bonitas que tenemos para el caso mesoamericano seguimos preguntándonos para conocer un poco más y bueno se ha interpretado como la separación de las entidades anímicas al momento de sobrevenida la muerte y la pregunta aquí es bueno qué más necesitamos quizás hacer otro tipo de preguntas otro tipo de reflexiones para poder comprender un poco más las fuentes nos dicen que según el tipo de muerte según el tipo de aflicción del momento en el que el cuerpo se enfrenta a esta tensión y ha ganado la muerte es que las entidades anímicas o la entidad anímica diríamos la persona misma irá a parar y hoy 28 de octubre es día de quién de los accidentados de las muertes violentas en algunas comunidades todavía 28 29 es de de los ahogados recuerden en las fuentes tenemos información algo algo al respecto Sahún está en su en una tiene varias obras como ustedes saben Fray Bernardino de Sahún pero en una de las mejores o la más acabada de todas que es el Códice Florentino versión en Náhuatl historia de las cosas de Nueva España versión castellana así tal cual versión no son traducción no es una traducción literal la una de la otra quizá algunas secciones pero no ocurre así en todo el documento nos dice nos cuenta a dónde van algunos personajes que pierden la vida bajo ciertas condiciones y bueno ya saben el espacio de los primeros cielos donde de los primeros cielos donde cercanos al sol donde vive el señor Tlaloc uno muy popular yo sé todo mundo sabe quién es ese señor azul a veces negro a veces blanco pero sí diríamos que su color es el azul del señor Tlaloc y bueno a él le pertenecen aquellos que murieron en contacto con el agua y se dice que al Tlalocaban los que mueren ahogados los que mueren hidrópicos para el siglo XVI la hidropecía era lo mismo que la hidrocefalia así que por eso tenemos algunos dibujitos de gente con estas cabezas globosas no hay distinciones ocurre después la gente que acumulaba agua diríamos yo tengo ahí mis interpretaciones al respecto que en otro momento he compartido también en este espacio pero bueno nos dicen las fuentes que entonces hay moradas especiales para poder llegar a ciertos espacios a los que nos corresponde una vez sobrevenida la muerte vamos a ver en las siguientes sesiones a dónde van estas entidades vamos a preguntarnos ahora sobre las prácticas sobre cómo se trata al cuerpo del difunto ahora ya le podemos dar un nombre tiene nombre ya puedo dejar de decirle el cuerpo inerte el cuerpo muerto no es el difunto y así es entre los pueblos incluso los animalitos cuando la gente me hablaba de sus perritos me decía ah sí yo tenía entonces a un perrito que era así ya es difunto me dicen es una manera de decirme ya murió ya es difunto fíjense que lindo la concepción de vida y muerte de la que venimos hablando no sólo sirve cuando miramos la naturaleza y la muerte de las plantas y la muerte de los animales no sólo es para reflexionarla y conceptualizarla es también para nombrarla y los animalitos sobre todo aquellos que están ligados a los seres humanos a este acompañamiento y bueno ya sabemos del río del que hablaremos también de los perritos que acompañan a la muerte bueno ellos tienen también su lugar y bueno también son difuntos con esto configuramos entonces en dónde nos vamos a plantar quise presentar en esta en esta primera sesión a la muerte como problema a la que hay que preguntarle cosas a la que todavía hay que observar y reflexionar a la quizá múltiples las múltiples múltiples rostros estas sutilezas de las que trato de dialogar con ustedes de cómo concebir la muerte como si no fuera sólo una como que hubiera ciertos rasgos que nos llevan a pensar distintas etapas o distintos momentos sin que sean entre ellas sucesivas sino quizá coexistentes lo mismo con la vida cuando hablábamos de estos otros personajes o de los niños que todavía no son gente que por eso si se mueren pues van a un lugar en donde esta ambigüedad de gente no gente ¿no? de vida muerte y sobre esa complejidad que ahora tenemos para lanzar preguntas y para reflexionar vamos a seguir por supuesto el día de mañana con más reflexiones al respecto y vamos a mirar ahora con mayor detalle vamos a ser ya más concretos vamos a ir a ver experiencias más concretas a figuras más concretas tanto al plano de los más iguales como el plano de las civilidades porque recuerden que con ellos se inaugura y lo vamos a ver en narrativas no se preocupen no es que lo estemos obviando aquí estamos sentando las bases vamos a ir llenando esto como cajones para construir juntos pues esta mirada a estas a la tradición a lo que es la tradición de día de muertos y podrán ir espero caminando conmigo y mirando lo complejo que es cuando hablamos de tradición de día de muertos y bueno espero que ninguno tenga en su altar recordar algún ser querido que haya perdido la vida en una muerte violenta pero si es así recibanlo con el buen recuerdo recuerden la memoria de que nos acompañó en vida hoy 28 de octubre avancemos con estas en estas fiestas con estas tradiciones y bueno pues creo que vamos ahora a comentarios hasta ahí cerramos la sesión técnicamente con lo que me compete y bueno vamos a ver algo hay unos minutitos me parece para ver alguna cosa Ivonne tú dirás muchísimas gracias doctora lauroba es cierta esa determinación de las dedicatorias de cada día desde el 26 es que me refiero de eso lo que describen desde el creo que desde el 26 27 28 29 30 31 1 2 de cada de que cada día está dedicado a los muertos diferentes si se oyen perdóname estaba apagado mi micrófono si esa parte es compleja porque adelantando un poco y lo vamos a ver en las siguientes sesiones lo que sabemos para el México prehispánico es que si hay distintas festividades para recordar a los muertos la implementación de las fechas calendáricas que tenemos hoy aparecen una vez sobrevenida la colonia se van a empatar con la inauguración de ciertas festividades que vienen de la religiosidad del pensamiento judio cristiano y durante el periodo colonial todos los pueblos van a pasar por un verdaderamente complejo pero muy acelerado proceso de resignificar tradiciones antiguas con tradiciones nuevas entonces etnográficamente hablando tú vas a encontrar ciertamente regiones donde desde el día 20 y bueno lo vamos a ver en unas sesiones aquí pueblos donde reciben a sus muertos incluso en otros meses fuera de noviembre o de octubre vamos a ver distintas festividades que no van a ser la generalidad cuando pensamos en día de muertos en México pero sí vamos a encontrar zonas en donde dicen sí desde el 26 empezamos a fulanos y corresponde a este tipo de muertos o sea hay una tipología de la muerte y vamos a encontrar otras regiones decía yo el 28 de los accidentados 29 en algunas regiones en Puebla dicen de los ahogados pero esto no va a ser general a todo a todo México eso quiere decir que las regiones van a adoptar ciertas la recepción de ciertos muertos digo esta tipología de difuntos y que va a estar ligada a las tradiciones indígenas de esas regiones por eso es difícil generalizar digamos para todo México lo que está más o menos estandarizado pues es el día uno y dos el día de los adultos el día de los chiquitos o el día en el que todos se van eso es lo que está digamos más estandarizado pero ciertamente si somos justos y atendemos a las realidades etnográficas de las distintas regiones del país vamos a ver esto sí y es perfectamente válido y es el producto de todo este periodo colonial donde se reinterpretaron muchos elementos que vamos a tocar aquí en las siguientes sesiones y efectivamente en algunas regiones diríamos hay más vías que en otros que en otros lados para recibir a los difuntos si te encuentras con estos datos etnográficos que es lo que hay que hacer recomendación de la etnóloga pues los anotamos y entonces ahora sabemos que en esa región se celebra de esa manera si viajamos si vamos a otras regiones tal vez ahí no se no comienza desde el 26 quizá desde el 28 quizá ni siquiera el 28 quizá solo el día 1 o el día 2 gracias gracias doctora voy con Gabriel Arceo que tenía mano levantada hace un momento y luego regreso a otros comentarios del chat adelante Gabriel sí gracias buenas noches buenas noches profesora si me escuchan la bola si me escuchan ok solo tengo una pregunta en la imagen en la penúltima imagen que había puesto que estaba hablando acerca de de como los dioses se autosacrificaban de cierta manera por así decirlo ¿no? y bueno me pregunten si es como es que o se sabe porque de acuerdo a la imagen mostrada como es que le dieron esa interpretación a lo que había mencionado antes el el esto acerca de los dioses ¿no? sí gracias por la pregunta bueno mira para el el caso del sacrificio de los dioses nos vamos a alimentar de varias de varias fuentes bueno estas están las fuentes históricas en los códices en la narrativa y es así vamos a ver elementos se van a interrelacionar elementos obtenidos en los cantos a los dioses elementos en las narrativas míticas y en la iconografía los estudiosos lo que han hecho es tomar de las narrativas de cuando se habla de que Quetzalcóatl viajó al inframundo y sangró su miembro para derramar esta sangre sobre los huesos molidos de los de aquellos primeros difuntos y dar la vida nos están dando información sobre este que hacer de divino de los dioses ahora yo ponía la imagen que si están en discusión me parece que era sobre la separación de las entidades anímicas esa imagen tiene razón puedo y gracias por decírmelo yo la intención de ponerla era para hablar sobre esta supuesta separación de las entidades anímicas al momento de sobrevenida la muerte la imagen es polémica por eso porque la información que tenemos en las fuentes es al momento de sobrevenida la muerte es sobre ciertos tipos de muerte es decir parecería que aquellos que mueren de viejos o aquellos que no hay una muerte peculiar como una para poder hacer esta tipología de difuntos ponerlos en una categoría de difunto parecería que los que mueren en estas circunstancias diríamos de muerte natural en esos casos estas separaciones claramente sería lo que les ocurre y entonces cada uno iría a distintos lugares y las fuentes ahí no tenemos otras informaciones detalladas es decir la imagen corresponde sobre todo a esta explicación que yo trataba de contar que se supone que ocurre sobrevenida a la muerte y quería señalar el carácter divino de los humanos y sí de nuestras entidades anímicas en esta interpretación mesoamericana devenida por el sacrificio de los dioses esta información va a ser mucho más clara cuando toquemos hacia las narrativas y no necesariamente vamos a aplicar la interpretación de estas narrativas a la imagen iconográfica que yo había puesto te agradezco que me lo señales si puede confundirse quería yo realmente señalar insisto esta separación de las entidades anímicas una vez sobrevenida la muerte no sé si espero haber clarificado un poco y agradezco por supuesto el señalamiento no gracias a usted profesora gracias muy amable gracias doctora me voy a los comentarios del chat y tengo David Villa Gómez así como se le dice difunto a la persona fallecida igual por los pueblos le dicen a los bebés las criaturas dice muy interesante el concepto de ánima y nuevamente con David tengo lo siguiente tal vez no debemos llamarle muerte en el mundo prehispánico sino el abandono del aliento vital del rostro muchas gracias muy poético recuperando sobre todo quizá este pues si atendiendo ahí diríamos por lo menos a la lengua náhuatl donde tenemos imágenes donde tenemos recursos estilísticos para pues si para no soltar así a veces las las palabras como muerte gracias es un buen ejemplo vamos a vamos a tocar eso más adelante esto del del aliento vital que de nuevo así como como el cuerpo calientito es del cuerpo vivo este que respira es un cuerpo vivo cuando la ausencia de la muerte pues no tenemos no ni latido ni calor ni aliento gracias gracias doctora pues con esto cerramos la sesión de hoy gracias a todos por haberse conectado descansen y nos vemos mañana ya no hay foto ya hice la última foto hace un minuto muchas gracias ya están todas descansen gracias 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 Gracias.